Una contravención, perdón, una contravención que es el desorden en la vía pública. Es como una infracción que tenés de tránsito a una contravención común, donde pagás una multa y no vas preso. Esto es lo mismo. O sea, perdón, estacionar mal, no sé, pongamos un ejemplo básico, para que la gente entienda y yo también, porque yo no entiendo y me sacan estos temas. No entiendo, tampoco soy como el presidente, no entiendo, pero me saca. Estos tipos que tiraron una piedra, se hubiesen agarrado, pongámosle, se quedan unas horas más que los que agarraron los revoltosos de los otros, producen en estado libre porque es una contravención, ¿bien? Claro, bien. Contravención, ¿está bien dicho? Sí, bueno, ahora, no entiendo, contravención, ahí está, gracias, chicos. Ahora, si yo hubiese estacionado, no sé, mal el auto, ponele. Una contravención. Eso, casi, o sea, está al mismo nivel, está al mismo nivel. Es una contravención, pero a vos te multan. Y al tiempo serán libres. Están libres, no tienen antecedentes penales, entonces están libres. Si hubiesen tenido antecedentes penales, hay otro proceder jurídico ahí. Ahora, perdón, Lari, acá no los agarran porque no quieren o no los agarran porque no pueden. Pero me estás haciendo una pregunta que yo no te puedo contestar. Bueno, como todo, Larisa, yo creo que vos contestás todo. No, si me preguntás mi opinión para mí y para mí, no fueron a buscar a los que tenían que buscar. Eso sí estoy de acuerdo. Ahora, de ahí a saber si quieren o no, no. Yo te hago una re pregunta. ¿No los agarran quiénes? ¿Quiénes los tenían que agarrar? Si no hay nadie ahí, vos ves en las filmaciones que están los tipos que arrojan los cascotes, vos ves un policía, un prefecto, alguien alrededor, no hay nadie. Había un cordón. Ahí está el problema. Entonces, que dejaron solamente a estos energúmenos. Pero, pará, el último cordón estaba la policía. Lo que pasa es que los dejaron llegar hasta ese lugar. Había un cordón que se supone que se paraba. Pero el micro... Había unas vallas, claro, las vallas estaban. Digamos, estaba el micro, las vallas y había... El cordón de la policía estaba cortando, digamos, la esquina del libertador. Creo que era algo hondo, me parece. Que esa fue la falla. Exacto. Que terminó reconociendo a la fuerza Martino Campos. Exacto. Lo que pasa es que el contexto es el que nos anticipó el aperitivo de All Boys. Son los patrulleros retrocediendo ante los barra bravas. Eso es el contexto. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Anoche... También. Anoche. La imagen de anoche fue... Fantino pasó una imagen de una manifestación de izquierda que no dejaba pasar un patrullero y le pegaba piñas al patrullero. Increíble. Increíble. Y esa persona no se la llevó a presa. A ver, ponlo de vuelta. Mirá, ahí está. Esto, bueno... Estos fueron los detenidos. Cuando se hace... Fue la especie de... Todo el desmanto. Claro, exacto. Pero eso fue después de las piedradas. Ahora, mirá, ahí está, ahí llega. ¿Ves? No hay nadie, no hay ningún cordón policial acá. Está la valla nada más. Hay una valla nada más. Y la policía está cortando lo que es la esquina. Pero en realidad no hay un cordón policial, ¿me entendés? Exacto. Ahí está la falla. Vamos a... La vimos todos, la falla que terminaron reconociendo a la fuerza, la vimos todos. Perdón, aparte no estaban 50 metros atrás como generalmente pasa. Tal cual. Que en realidad tiene que estar 50 metros atrás. Es que eso además, siempre ocurre y esta vez no. Siempre están los fenólicos y esta vez no. Y después, ayer obviamente tuvieron que salir a hablar todos de... Bueno, no hay... Hasta la propia Ulrich dijo, no hay ningún tipo de zona liberada. No hubo... ¿Cómo no? Hubo fallas. De River, les robaban la entrada, iban cinco tipos y les metían la mano al bolsillo a la gente. Les propongo compartir lo que está diciendo la página de TN a esta hora. Mirá, a ver... A ver, tn.com.ar, a ver, ¿qué tenemos? Información del superclásico, el superpapelorazo, el fiscal que investiga la barra brava, dijo... De River, perdón, dijo que antes de la superfinal amenazaron con provocar incidentes. Norberto Broto busca determinar nexos entre la dirigencia millonaria y los violentos. No descarta la hipótesis de que el ataque al micro de Boca haya sido una venganza por el allanamiento. ¿A quién? A Caverna Godoy. A Caverna Godoy, que recordemos que es este hombre que tenía... Es el jefe de la barra brava de River, claro. Sí, todas las entradas se supone que producto de la reventa, pero eran entradas reales. 300 entradas tenía. Y el jefe de la barra brava. Y 10 millones de pesos, o casi 10 millones de pesos. A ver, a partir de acá el gobierno se pone a trabajar en el día de ayer en un proyecto para endurecer los castigos a los barra bravas. ¿Lari? Claro, en realidad es un proyecto que el gobierno ya había presentado. Patricia Bullrich lo había presentado en 2016. Nunca se trató este proyecto, perdió Estado parlamentario. Tienen que volver a presentarlo ahora y fue Macri ayer con este no entiendo, no entiendo, no entiendo, que terminó confirmando que lo van a enviar para tratarlo en Extraordinarias. Creo que no se había confirmado hasta ahora, ¿no? ¿Que había Extraordinarias? Que había proyectos para tratar en Extraordinarias. Sí, no estaba confirmada la apertura de ese... No, no, que hay Extraordinarias sí, pero las Extraordinarias eran... En principio hay una que quedó colgada, que no puede quedar colgada, que es la de Bienes Personales. Ah, que Bienes Personales se iba a tratar en Extraordinarias, sí. Y no había por lo menos hasta ahora... No, esto ni estaba ahí, ni ahí lo soñaban ponerlo. Bueno, y ahora le suman esto, le suman este proyecto para disminuir de alguna manera la fuerza de los barra bravas. Porque lo que quieren es justamente atacar esto que decías vos, lo de la reventa de entradas, el tema de los cuidacoches, todo este negocio que montan los barra bravas en torno a un partido, quieren terminar con eso, ese es el objetivo. Y ayer el audio de Caverna Godoy, el audio que él hizo circular diciendo, yo no tengo nada que ver con todo esto, no intenten culparlos a nosotros de todos estos incidentes, nosotros no organizamos nada, no tenemos nada que ver. No dijo nada de todos estos negocios que tienen los barras y que sabemos todos, ¿no? Claro. Lari, les pregunto a ustedes, te pregunto sobre la certeza de esto primero a vos. Ayer escuchaba que les van a pedir a los barra bravas que tres horas antes de un partido de este tipo se presenten en determinado lugar. ¿Eso se puede hacer? Claro, no podés parar la violencia, pero vas a poder hacer que se presenten con el documento a los barra bravas. ¿Y qué hace esa parte? ¿Se presentan? ¿Van con el documento y los tenés guardados? Sí, es ridículo, va a haber una jaula para barras. Es un show. Aparte las cosas siempre llegan tarde, y no lo digo por este gobierno en particular, siempre llegan tarde, o sea, el bolonqui fue el sábado y el domingo y el proyecto llega después. O sea, es una barbaridad. Yo entiendo que muchas cosas obviamente tienen que pasar después. Hay un hecho puntual y a partir de ese momento se plantea un proyecto. Ahora, siempre pasa lo mismo, lo de los barras no es nuevo. Totalmente. Uy, che, hay barras, hacen bolonqui, hay que hacer algo, tiene años, décadas, y recién ahora actúan, dale, qué hombre, es show, más que otra cosa. Exacto. Vos decís que así como pariós a un parlamentario en un momento, ahora qué, vos decís que se le va a poder... Y ahora lo van a tratar y va a quedar, esa vez entró al Senado y nadie se preocupó, no lo trataron en comisión ni nada. Ahora hay que ver, capaz que lo tratan en comisión y el proyecto queda ahí, como tantos otros proyectos que llegan a pasar de comisión, llegan a pasar de una cámara a otra y después quedan hasta sin reglamentar. Hay proyectos que se festejó cuando se sancionaron y que después quedan sin reglamentar. Los políticos tienen una especie de reflejo de Pavlov. Ante un problema, cuando no saben cómo salir del problema, qué decir, cómo aparecer, dicen, hacemos una ley, hacemos una ley. Lo hicieron, pasó lo mismo con el tema del financiamiento de la campaña electoral en la Frensa de Buenos Aires. No, bancarizamos con una ley, siempre la solución es la ley. Las leyes en la Argentina no solucionan nada, las leyes no son soluciones. Las leyes están, el problema es que no se cumplen. ¿Cuál es el problema acá con la barra brava, con la violencia en el fútbol y todo? El problema son los pactos, los pactos que hay entre los barra bravas y la política, entre la política y la delincuencia, con el vandalismo, con el patoterismo, el uso partidario y político de eso para otros servicios. Ahí está el problema, esos pactos, eso no lo sacás con una ley. Lo primero que tenés que hacer es cortar esos pactos. Acá tuvimos un gobierno, el gobierno anterior llegó a hacerlos explícitos estos pactos, no digo que sean los únicos culpables, pero Cristina Kirchner llegó a decir en un discurso que las barra bravas merecían todo su reconocimiento y todo el aplauso, ¿se acuerdan de eso? Y se llevaban las barra bravas a Sudáfrica. Sí, no, decía, aparte hablaba como añorando en su momento, decía, qué bueno ver a los que se suben a los para avalanchas, ¿te acordás? Era como que al contrario, los motivaba en su momento. Hacía la apología del barra brava. Sí, está mal equiparar hincha y barra brava, ese es el error. No es lo mismo. No es lo mismo. No, pero tampoco está tan limitado el tema del vandalismo, o sea, los tipos que tiran piedras, no tenemos pruebas de que eran barra bravas. Por ahí era un tipo que se contagió del vandalismo que había ahí. Es que pasa lo mismo, cuando salen corriendo, en realidad, o cuando se quieren meter en la cancha, y bueno, sos hincha, y sí, vas a aprovechar también la boleada. Vos ves que la gente corre, ¿y qué haces? Tu reacción inmediata es correr también para el mismo lado donde va la gente. O sea, es así. Imagina el pobre tipo que estuvo 6, 8 horas dentro de la cancha, salió con una bronca. Bueno, mientras tanto, les recordamos, Tommy, a las 10 de la mañana se supone que va a la reunión. A ver, en el plano deportivo, saliendo de todo este bolonqui, en un ratito, a las 10 de la mañana, en el área de acá en la Argentina, se van a estar reuniendo en Luque, en Paraguay, la Comebol. ¿Quién? Bueno, Domínguez, que es el titular de la Comebol. Va a estar el Chiquitapia, obviamente, como titular de la AFA. Va a estar Donofrio y va a estar Angelisi. ¿Qué va a pasar? Bueno, nos vamos a enterar a lo largo del día. A ver, si se juega o no finalmente el Superclásico acá en la Argentina, si se juega con público visitante, perdón, con público local o no. Si realmente se juega, porque la verdad que también puede ser que no se juegue, que se gane en el escritorio, directamente, como está planteando Boca. Es verdad, de la Comebol dicen, no, queremos que se juegue en la cancha y que el partido se gane en la cancha y que el próximo campeón de la Libertadores sea por un partido en la cancha. Bueno, vamos a ver si lo escucharon a Roquito Barbano, que dijo hoy que se tiene que jugar en una cancha en la Argentina, pero como neutral. Bueno, pues, Gracias.